muy buenas a todos curiosos y curiosas bueno yo os traigo esta impresionante noticia que encontrado por internet y que se ha hecho viral en muy poco tiempo el extraño ovni que sobrevoló brasil a plena luz del día el vídeo captado por un aficionado de la ufología en brasil ha reabierto el debate de la presencia de extraños objetos no identificados en el cielo en la grabación se puede apreciar a la perfección la aparición de una especie de platillo volante a plena luz del día y no no es un drone bueno aquí en pantalla estaréis viendo las imágenes pero para que lo veáis más claro voy a poner un pequeño fragmento del vídeo el famoso vídeo en menos de una semana ha alcanzado la cifra de los 360 mil visualizaciones en youtube hay cientos de vídeos miles incluso cientos de miles de vídeos de extraterrestres ufos apariciones y casi todos son mentira casi todos son montajes no son reales son falsos son preparados lo que sea pero en este caso los aficionados creen que puede ser real y de momento no hay pruebas de lo contrario y bueno mientras podemos disfrutar de estas imágenes y esperar hasta que se resuelva el enigma del vídeo y nada poco más bueno hasta aquí la noticia de hoy pero que os haya gustado si os ha gustado y queréis apoyarme podéis suscribiros a mi canal darle me gusta al vídeo y comentar adiós muy buenas a todos curiosos y curiosas aquí estamos un día más con una noticia curiosa espero que os guste y me sigáis para más